Los días definitivamente que ya las autoridades federales, pues lo único que han dado a conocer es que son seis mujeres. Se habla que entre los 18 a 47 años de edad y que resumieron pues estos síntomas de cóbolos. Y también cabe mencionar que ellas habrían recibido la dosis entre seis a 17 días, fue cuando comenzaron a sentir los síntomas. Pero todo esto, como ustedes decían, pues son seis casos en casi siete millones de dosis Johnson & Johnson que se han aplicado en todo el país. Es por eso que ahora las autoridades están llamando a la calma. Ayer mismo precisamente Telemundo 52 dio un recorrido de los diferentes sitios, tanto del condado y de la ciudad, donde se estaban poniendo hasta antes de ayer las vacunas Johnson & Johnson. Había una señora María Manso precisamente quien estaba programada para recibir su dosis el día de ayer, pero ella dice no estar preocupada, confía en la ciencia y sobre todo va a estar vigilante por si algún familiar recibió su vacuna Johnson & Johnson. Escuchemos. Yo pienso que la vacuna es como todas las personas, no tenemos el mismo sistema, unas sí la aceptaron y a otras no. Pero yo pienso que en sí la vacuna debe estar buena. No estar estresados, pero si notan algo fuera de lo normal, reportarlo al doctor, es más posible de tener un accidente de carro, de realmente tener una reacción como esta contra la vacuna. Ahí teníamos la recomendación de la doctora Casillas, mantener la calma, pero sobre todo también están dando una recomendación para aquellas personas que recibieron la dosis en las últimas dos semanas. Las vamos a poner en pantalla para que usted tome nota de lo siguiente. Por si siente un dolor de cabeza severo, dolor estomacal, dolor en las piernas, falta de aire, o también si su vista se le pone borrosa, pues de inmediato póngase en contacto con su doctor de cabecera. Hay que recordarle a toda la población que inocularse es una prevención contra el COVID-19 y tanto este sitio de la ciudad de Los Ángeles, donde nos encontramos aquí en la ciudad de San Fernando, como del condado, ellos van a continuar reprogramando las citas y, por supuesto, poniendo la dosis de las otras farmacéuticas. En vivo en San Fernando, Balbino Avilés, regreso con ustedes.